Hola, soy Nathalie, esto es NexoZunlar y hoy vamos a conocer cómo es el proceso para que te puedas inscribir en nuestra universidad. Lo primero que tenemos que hacer es crear un usuario, inscribirnos en la página web de la universidad y completar el formulario. Después juntamos todos los documentos que tenemos que presentar y finalizamos el trámite en la ciudad universitaria. Contanos un poco cómo es el trámite para la inscripción. Bueno, el proceso, bueno, estamos en periodo de inscripción. Como primera medida, mañana 30 tenemos un vencimiento, el primer vencimiento que son para las carreras de medicina, odontología y licenciatura en enfermería. El resto de las carreras tenemos hasta el 22 de diciembre inclusive para la inscripción. Bien. Turno mañana y tarde. ¿Y cuáles son los requisitos que tienen que traer los chicos? Tanto para los argentinos como los extranjeros presentan la misma documentación. A diferencia de los extranjeros que tienen que cumplimentar una serie de sellos que ellos deben cumplimentar tanto en el ministerio de educación como en el título secundario, que vendría a ser la convalidación del título secundario. El resto de los papeles serían tres fotos 4x4, la carpeta colgante, certificado de domicilio, partida de nacimiento DNI actualizado y el título secundario. En el caso de no tener título secundario, porque hay chicos que están finalizando ahora, tienen que traer una constancia de estudio en trámite de haber finalizado la secundaria. Si deben o no a asignatura, se reciben hasta dos previas. Contanos, ¿qué carrera pensás estudiar? En enfermería. Qué bueno. ¿Sos de la capital? No. ¿De dónde sos? De Jujuy. ¿Y por qué decidiste venir acá? Porque me habían hablado de acá, de La Rioja, de... Son las facilidades para estudiar acá, que es muy práctico. Sí, es muy sencillo, digamos, ingresar, no es tan difícil. Bien, hiciste ya la preinscripción online, ¿no? Fue sencillo el tema de buscar los requisitos. Sí, sí, fue sencillo. Y contanos cuáles son tus expectativas, qué esperas para el año que viene. Yo sí, Dios quiere poder estudiar acá y para el año que viene seguir cursando la carrera. No te olvides que el trámite es personal y que tenés que traer toda la documentación que se te pide. Pero si por algún motivo no podés venir, no te preocupes porque al trámite lo puede hacer algún representante o un apoderado. ¡Gracias!